Susana Hoy Susana cumple años y le vamos a mandar buena onda y los deseos de alegría y mucha paz buena onda y los deseos de alegría y mucha paz que los cumplas feliz, que los cumplas feliz que los cumplas Susana, que los cumplas feliz Te ofrecemos un abrazo pues cumplís un año más y soplando las velitas mucha alegría nos das y soplando las velitas mucha alegría nos das que los cumplas feliz, que los cumplas feliz que los cumplas Susana, que los cumplas feliz y ya se va terminando esta pequeña canción pues quisimos halagarte y alegrar tu corazón pues quisimos halagarte y alegrar tu corazón que los cumplas feliz, que los cumplas feliz que los cumplas Susana, que los cumplas feliz 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 Gracias.